Dicen que hay cosas que no se olvidan, por ejemplo, tu primer amor, tu primera mascota y tu primer álbum de estampitas. Oiga, entonces para usted ya es tradición el álbum. Desde el 86. Desde el 86. Oiga, ¿y por qué? Cuénteme. Pues el fútbol, el fútbol de la pasión. Como cada cuatro años, la fiebre por coleccionar e intercambiar estampas regresó, pero ahora con el álbum mundialista de Qatar 2022, que ya trae como locos a los aficionados del fútbol que buscan ser los primeros en llenarlo. 21 estampitas juntarlo, pero está complicadito. Para completar el álbum se requieren 670 estampas, las cuales se dividen entre las 32 selecciones participantes, escudos, estadios, mascotas, trofeos y estampas especiales. Pero, ¿a qué costo? Aquí te ponemos un ejemplo. El álbum con dos sobres cuesta 59 pesos, el que trae cuatro sobres 89, ahora que la edición de pastadura ronda los 249 pesos. Un sobrecito con cinco estampas, los 18. Y si nos vamos más allá, la caja con 104 sobres ronda los 1,800 pesos. Es decir, el llenado total podría superar los 5,000 pesos. Sobre todo si te faltan pocos y no logras dar con el sticker faltante. Dicen que ocupas tres cajas para llenarlo. Pero igual en las tres no te pueden salir todas así exactamente, ¿no? Igual y te pueden salir repetidas. Ya dicen que después de la segunda caja ya hay muchas repetidas. Pero no temas, para no gastar tanto y llenarlo más rápido, los aficionados optan por el intercambio de estampas. Gana 18, gana... no, tengo hasta la 11 nada más. Estados Unidos, tengo 15 y 19. Corea, no, no la tengo, hermano. De Arabia Saudita, la 3. En distintos puntos de la ciudad se congregan cuál ritual religioso a iniciar con su actividad. La mayoría aplica las matemáticas en sus hojas escritas a mano con los faltantes y los sobrantes. Sí, es que yo compré la caja y ahí fui descartando hasta que me quedaron ya. Mira, empecé con 144 de la caja, me faltaron 144 y ya de ahí hice mi lista y empecé a llenar. Ya cuando te faltan muy poquitas sabemos que existe la posibilidad que los puedes pedir a Panini y te las mandan, ¿no? Pero creo que no es lo mismo que llegues, intercambias la estampa y la verdad es que es divertido, es recreativo. Y claro que no todo es miel sobre hojuelas, hay algunas que son más difíciles de conseguir. Como gana, está un poco difícil. ¿Tú has notado alguna que sea más difícil de conseguir que otra o no? Yo creo que Mbappé, Cristiano y Neymar, porque me han salido como cuatro veces Messi, entonces para mí no fue difícil Messi, pero esas tres no las he conseguido. Si ya de plano no conseguiste la que faltaba en el intercambio, en Tianguis también las venden, incluso en grupos de Facebook especializados en su compra-venta. Y claro, con los que hace el negocio. Intercambiadas, regaladas o compradas, llenar el álbum es sinónimo de la pasión futbolera que siempre ha acompañado a las familias mexicanas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Yo soy un fracaso en eso del Panini. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo compré y solo llevo... Como 15, 20, las que salen en el paquetito. No, compré como cinco paquetes. Manten. Vamos igual. Y tengo dos repetidas. Y ya. Si quieres luego intercambiamos. Yo les pego las fotos de allá, si quieren. Y las pegan las originales. Ay, bueno. Yo no lo voy a llenar porque lo voy a llenar con fotos originales. Allá le saco fotos y le playo un pólaro. Qué nivel. Ya era ti, ya era ti. Ay, hijo de todo. Ya te vas a empezar a poner en ese plan. Equipo blanco. Sí, sí. Equipo blanco en Catar. Equipo blanco. Ahora que se cumpla. Yo no lo voy a llenar.